Que esto funcione para... Entonces, a las personas que están viendo la grabación, a Wadid y Ivonne que se conectaron, muchísimas gracias por conectarse. Bienvenidas y bienvenidos. Welcome, everybody. Thank you so much for being online. Voy a suspender mi cámara porque creo que las grabaciones quedan no tan bien cuando está la cámara puesta. Pero sí quería que vieran la persona que está detrás de la voz y quería que me conociera. Ya estamos grabando. Voy a empezar a compartir pantalla para explicarles cómo funciona el curso. Les pido un poco de excusas también por la apariencia porque hablaba también de un viaje bastante extenso y por eso ayer no pudimos hacer la sesión. El ideal hubiese sido que hubiéramos hecho la sesión ayer pero por todas estas diligencias nos pude hacer. Tendrame un segundo ya. Perfecto. Welcome again. Thank you for being online and thank you for your patience. We're going to start with level three and I'm going to show you the apprentice or the learner view. Voy a mostrarles la vista de aprendiz. ¿Cómo se visualiza desde una cuenta de aprendiz? Esperemos que funcione. Generalmente funciona, pero a veces se puede poner un poco lejos. Bueno, este anuncio lo compartimos, lo compartí ayer, ¿sí? El martes todavía no pude enviarles cosas al correo electrónico porque unas fallas el día de inicio y apenas pudieron ingresar a ustedes hasta el día de ayer. El curso inició el 29 de agosto. Bueno, la asociación o conectar las cuentas de ustedes desde Senasofía Plus hasta esta plataforma tomó un poco más de lo normal y por eso ustedes tuvieron ingresos hasta el día de ayer. Generalmente tienen ingresos un día después. O sea, que pudieron, lo ideal hubiese sido que hubieran ingresado el martes, por ejemplo. Pero bueno, como les decía, por algunas fallas administrativas no pudieron empezar desde ese día y estamos teniendo la asociación también el día de ayer. El curso inicia el 29 de agosto y finaliza el 7 de octubre. Hay unos días de gestión administrativa que nos dan a nosotros como instructores. Entonces, ustedes van a tener ingresos hasta el 5 de octubre. Generalmente tienen alrededor, son cuatro unidades y tienen alrededor de nueve días para desarrollar cada una de las unidades. El objetivo del curso es ofrecer herramientas comunicativas que les permitan a ustedes expresar y describir situaciones cotidianas. Dentro de los canales de comunicación tenemos estos, el canal de Questions and Concerns Forum. Es un foro de preguntas e inquietudes, ¿cierto? Y también está un chat que vamos a tener usando este mismo enlace y lo vamos a tener todos los... Ya les confirmo aquí los horarios. Yo los tengo aquí publicados en mi perfil, en la información. Los vamos a tener con el nivel 3 los martes de 3 a 4 de la tarde. Porque los jueves va a ser con el nivel 4. Entonces, aquí aparecen... Tengo cuatro grupos diferentes y con cada grupo me conecto días diferentes en horarios diferentes también. ¿Listo? Aquí aparece el enlace siempre y también van a poder visualizar el enlace en Online Sessions. Entonces, vamos a volver acá. Vamos a volver a abrir el curso. Deben poder visualizar los anuncios para ingresar al curso. Bueno, no sé si hay alguien que nunca ha hecho cursos con el SENA. Por eso les... Bueno, yo publiqué aquí diferentes anuncios como por ejemplo este... Que es... Opening Announcement que es un anuncio... No sé si me escuchan bien o la voz se escucha entre cortado. Bienvenida, Grecia. Opening Announcement que nos sugiere revisar algunos enlaces, ¿no? Como Schedule of Activities que es el programa de utilidades, Program Information, Rules of Coexistence. Y en este otro anuncio para poderlo visualizar hay que dar clic uno puede ver más y para poder visualizar esta información en los anuncios. Aquí yo les cuento un poco cómo ingresar a un curso virtual del SENA y cómo ingresar al curso en English That Works. ¿Ok? Estas son las actividades previas que se sugieren desarrollar antes de empezar con las actividades calificables. A estas actividades les llamamos Previous Activities que son actualizar la información personal, desarrollar la encuesta de conocimientos previos y participar en el foro social. Ninguna de estas actividades tiene calificación el contenido del curso. Esta es la ruta para llegar a estas actividades. generalmente la ruta para llegar a cualquier actividad es esta, contenido del curso, proyecto y ya ahí pueden visualizar las actividades de cada unidad. Las fechas que tenemos establecidas van desde el 30 de agosto desde el 29 de agosto hasta el 8 de septiembre y lo mismo para la unidad. ¿Ok? Para la unidad 1 se sigue la misma ruta, contenido del curso, proyecto, Activity 1. Y las actividades son Evidence Interactive Activity Holiday Activities Evidence Vocations Around the World y Evidence My Dream Vocation. ¿Ok? Muy bien. Las sesiones en línea de inicio de unidad son como estas sesiones que están programadas en mi cronograma. Ya vamos a ir para allá. Ya les voy a contar un poquito de qué es el cronograma. Aquí les sugiero actualizar la información personal en Cena Sofía. Entonces vamos a ir a este enlace que es el enlace que contiene la mayoría de la información del curso que es contenido del curso. Si tienen alguna pregunta pueden interrumpir, pueden levantar la mano, abrir el micrófono y bueno, me van diciendo si voy muy rápido o si al contrario de pronto algo no está tan claro. ¿Y bueno? no se entiende muy bien, Ivonne. Sí, no se entiende. Estaba diciendo que tienes una señal no tan buena porque estás viajando. Efectivamente, yo también venía un poquito corriendo desde ayer. ¿Y bueno? Sí, la señal no está tan buena. porque creo que vas viajando. Si quieres puedes escribir la pregunta en el chat porque no se entiende cuando abres el micrófono. Bueno, voy a seguir explicando y quedo pendiente aquí de la pregunta de Ivonne. ¿Vale? Bueno, cuando ingresamos al curso damos clic en contenido del curso y nos va a aparecer esta pestaña para ver las actividades. Entonces aparece el proyecto. A partir de hoy van a estar disponibles todas las actividades. Generalmente están disponibles todas las unidades. no aparecen en este momento porque bueno, como les comenté ayer tuve unos inconvenientes con la gestión administrativa estos días y por eso no he logrado configurar todo de la manera que debería estar. tenemos Activity 1 que es la unidad 1 Schedule aquí Program Information que es donde está la información del programa y bueno aparece acá una diapositiva al lado derecho o en la parte central avanzamos con estas flechitas y aquí aparece un documento en PDF con el diseño curricular y también aparece información en versión multimedia y versión descargable para visualizar sí, claro Ivonne ajá, sí no hay problema ahí quedarían las grabaciones bueno de este Program Information entonces aquí aparecen las normas de convivencia la etiqueta aparecen los objetivos por cada unidad en el SENA les llamamos esos objetivos los resultados de aprendizaje que es como la misma unidad que se ve reflejada en estos enlaces que dicen Activity 1 o Activity 2 o Activity 3 o Activity 4 se toma un poco de tiempo para cargar la plataforma va a andar mejor dependiendo de qué tan rápido sea el ancho de banda del internet bueno entonces aquí tenemos Next información del programa los requisitos la población etiqueta que es donde encontramos las normas de convivencia los criterios de aprobación el SENA evalúa con aprobado y no aprobado se le otorga la A de aprobado cuando la persona envía una evidencia que cubre que cumple con las instrucciones dadas y al menos en un 70% 70 a 100 da aprobado si obtienen menos de 70 puntos va a dar D que sería no aprobado si ustedes visualizan una D en sus calificaciones pueden volver a enviar la actividad ¿listo? las normas de convivencia que si se quiere siempre revisarlas son para que manejemos todas todos y todos el mismo lenguaje en cuanto a respeto sobre todo a respeto dentro del del ambiente de aprendizaje bueno en esta parte perdón estamos aquí entonces acá en cuanto a program information ustedes pueden revisar si quieren con mayor profundidad y cualquier pregunta que tengan me dicen Schedule of Activities es el cronograma de actividades que viene a ser el cronograma que va a regir las fechas que tendremos dentro del curso por ejemplo August 29 es las fechas de cuando empezó el curso y la fecha límite para envío de estas actividades por ejemplo va a ser el 8 de septiembre si hacen los envíos después de esta fecha no hay ningún problema o sea se va a tomar como un envío tardío pero la calificación no está afectada es decir que estas fechas están sugeridas pero no son obligatorias lo ideal es cumplir o enviar las actividades dentro de estas fechas pero no quiere decir que si no lo hacen ya no pueden enviar si se puede enviar y bueno ahí les apareció un anuncio que dice que va a ser un envío tardío y ustedes dicen hay que aceptar si la envían después de esta fecha para la unidad 1 tenemos estas actividades calificables estas son las actividades calificables las sesiones en línea no son obligatorias ni son calificables pero ya están programadas las fechas y la hora vamos a usar siempre el mismo enlace entonces aquí tenemos la sesión de hoy la sesión segunda va a ser el 12 de septiembre a las 3 de la tarde el 12 de septiembre tenemos que ver qué día es y tenemos la tercera sesión el 19 de septiembre y la última el 28 de septiembre estas sesiones son para el inicio de cada unidad que son diferentes a las sesiones de chat estas sesiones siempre quedan grabadas en las sesiones de chat voy a tratar de grabarlos para las personas que quieren estar al día con lo que estamos trabajando la sesión de chat generalmente lo que se hacen son actividades complementarias a los temas que estamos viendo en cada unidad por ejemplo entonces bueno no sé si hasta ahí tienen alguna pregunta pensaría que no quedo atenta en caso en caso de que tengan una pregunta aquí lo que vamos a desarrollar son las actividades previas que las encontramos acá en esta ruta que estoy siguiendo yo y son la actualización de datos del sondeo de saberes previos y el foro social avanzo y dice update personal information y empieza el documento que nos da el paso a paso la guía que nos dice cómo podemos hacer esta actualización de datos en caso de que guadir digamos la primera actividad calificable pueden enviarla con el plazo máximo hasta el 8 de septiembre o sea que si ustedes la envían de hoy mañana o sea antes del 8 estaría dentro de los tiempos sugeridos del cronograma si la envían después quedaría como envío tardío pero pues no hay no hay lío tampoco bueno y hoy me dice puede las grabaciones si donde se encuentra el link de la grabación el link de la grabación yo le envío siempre el correo y acá ustedes van a poder visualizar un enlace lo que pasa es que era lo que les decía están desactivados todavía aquí pero aquí va a aparecer un enlace que diga online sessions y ese enlace ahí van a poder ver el enlace de ingreso de las sesiones en línea y también las grabaciones vale va a estar aquí también en estas opciones del menú bueno esta es una actividad que es para actualización de datos en cuanto a esta actualización de datos importante es importante que ustedes sepan que es responsabilidad de cada aprendiz gestionar el cambio de datos personales como nombres apellidos número documento identidad porque a veces hay errores en la escritura de los nombres o los apellidos o el número del documento y el certificado se genera con este error y es importante que cada persona informe a tiempo antes de que se genere el certificado si es necesario hacer un cambio de este tipo de información clave que es nombres apellidos número documento ¿listo? o fecha de expedición o bueno ese tipo de datos que son de los documentos porque eso no lo pueden hacer ustedes desde su cuenta sino que lo debe hacer una persona que es la agente CAE que ya les voy a mostrar los datos de ella porque ustedes pueden escribirle directamente a la persona encargada si esta persona no les responde entonces es importante que se comuniquen conmigo me copien el correo y yo le escribiría a ella ella tiene mucha información a cargo pero bueno generalmente nos ayuda a solucionar estos cambios que son necesarios o ahí tienen una captura aquí tienen los datos se pueden tomar una captura de pantalla para que se comuniquen con ella cuando sea necesario lo ideal es que primero se comuniquen con ella a través del correo electrónico está ahí el número de celular pero bueno es preferiblemente a través del correo electrónico y después viene la encuesta de conocimientos previos ver evaluaciones y solucionando las preguntas y finalmente viene el foro social dentro de las actividades previas para participar en el foro social lo que hacemos es dar clic en este enlace que dice ver foro la parte de abajo acuérdense que nos movemos con estas pechitas y en este ver foro aparece el foro de dudas e inquietudes el foro de mi película favorita que es un foro que pertenece a la unidad tres o no estoy segura que unidad en este momento pero creo que es la unidad tres y el foro social que es donde nos presentamos entonces por ejemplo aquí en el foro social los social forums damos clic en responder y ustedes van a ver la participación de sus compañeros compañeras ¿cierto? y bueno yo les haré un comentario aquí respondiendo a su participación y bueno la idea es conocernos ¿cierto? Participar en inglés en todo lo que se envíe porque bueno esto ya es nivel tres incluso en nivel cero también se les pide que se participe en inglés solamente se pide que usted posibilita la idea de participar en español cuando van a participar en el foro de las inquietudes ¿listo? bueno ahora vamos a ver las actividades de la unidad uno que son estas Activity 1 y en Activity 1 tenemos es el primer enlace que aparece lo ideal es revisarlo iniciando porque allí es donde está el contenido de cada unidad el contenido temático ahí nos dan ejemplos de descripciones ahí nos explican cómo armar las oraciones nos dan vocabulario ahí podemos escuchar la pronunciación también entonces es importante revisar material de estudios si no lo revisan pues no es obligatorio las personas que lo desarrollen tampoco les va a generar una calificación adicional pero sí les va a permitir aprender realmente expresiones relacionadas con este contexto entonces por ejemplo acá Material Going on Vacation este es el es el nombre de la unidad Going on Vacation entonces tenemos la versión multimedia aquí está y tenemos la versión descargable ok en la versión multimedia bueno yo voy a suspender el audio pero como se dieron cuenta aquí aparece están hablando todo el tiempo en inglés entonces vamos a hablar sobre esas vacaciones ideales y expresiones que nos ayuden a decir a describir cómo serían las vacaciones ideales entonces acá Introduction y aquí nos dicen cuáles son los temas que vamos a ver Future with Going on Present Continuous y nos dan los ejemplos con estas expresiones cuando yo hablo de planes por ejemplo diría I am going to que significa voy a y después de ese I am going to tal y como aparece aquí I am going to yo estaría diciendo voy a visitar en este caso generalmente después del going to iría una acción voy a comer en un restaurante voy a llamar voy a escribir una carta entonces ese voy a hacer tal cosa voy a decir I am going to y después la acción I am going to exercise I am going to write a letter I am going to drive voy a manejar I am going to enviar un correo electrónico sería I am going to email bueno ya cuando hablo de dos personas diría are going to si si hablo de ella o de él diría is going to va a depender esta conjugación va a depender de quién esté hablando pero después del going to y es una combinación junta I am going to who is going to we are going to junta es decir que si yo digo I going to se entiende pero suena muy raro porque I am going to o she is going to travel on Friday ok que es como va a hacer tal cosa si voy a decir que no lo va a hacer entonces yo diría I am not o he is not o we are not ok bueno y en las preguntas funciona muy similar a como si son las preguntas con este estas expresiones es usted tal persona o es usted un estudiante are you a student ¿cierto? entonces ya que en media are you going to travel on Friday va a viajar él va a viajar ella va a viajar ¿cierto? y aquí nos dan más ejemplos I am going to cook esta acción va en su forma infinitiva que es como su forma básica is she going to study law is she not going to travel o sea esta acción no va a variar lo que varía es esta conjugación I am she is we are el going to y después viene la acción entonces aquí vemos varios ejemplos mira I heard you are going to travel to the United States next summer is it true? esto es para hablar un poco de planes escuché que vas a viajar a los Estados Unidos el próximo verano ¿es verdad? y el hombre le contesta yes I am going to have some time off with my partner cuando decimos time off se entiende ¿se entiende la expresión time off? o no está claro bueno time off es tiempo libre como un tiempo de vacaciones también ¿ok? bueno esto esto yo les invito que sigan revisando el material aquí viene un ejercicio de contextualización que es una conversación donde un par de personas hablan sobre sus vacaciones y después vienen los ejercicios de comprensión que son con base en esta conversación entonces exercise A ¿sí? con base en la conversación responda a la siguiente pregunta Laura is going to travel on Saturday Sunday Monday Tuesday 18 18 18 18 18 18 después viene practice once que es más de el uso del idioma del vocabulario ¿cierto? entonces aquí nos están dando un un schedule que el schedule viene a ser como el horario el iconograma ¿no? y aquí habría que completarlo miren que hay bastantes ejercicios yo solamente vi este pero hay varios ejercicios en la parte de abajo lo mismo en practice hay varios ejercicios y finalmente pronunciation practice que es donde nos muestran algunos patrones de pronunciación lo que desarrollen acá no va a ser calificable pero si es funcional es útil para aprender el idioma ¿vale? bueno ya después cuando hayamos revisado el material de estudio entonces aquí viene la parte de evidencias que es que son los enlaces perdón que son los enlaces que vamos a usar para envío de evidencias perdón entonces acá por ejemplo tenemos interactive activity holiday activities entonces avanzo con esto para desarrollar esta actividad en línea doy click aquí en ver storm y debo desarrollar los ejercicios que me sugieren en esta actividad interactiva nos dicen Laura talks to her friend to ask him about this weekend but he's not sure about some information está hablando Laura con una amiga o un amigo y están hablando de los planes que tienen para las vacaciones ¿cierto? hola Laura entonces aquí hay que organizar las oraciones what are you going to do? diría I am going to visit a museum tomorrow morning como esto arranca con esta mayúscula entonces seguramente I am going to tomorrow morning I am going to go I am going to visit a museum entonces aquí les doy el primer ejemplo le deben organizar todas las oraciones verificar y enviar si hacen lo que yo estoy haciendo ahora que es cerrar esta ventana no va a quedar guardada su calificación la segunda actividad es vacations around the world aquí nos dan en este enlace que dice here hay que dar click para ver el documento y en ese documento hay que desarrollar unos ejercicios que nos hablan de nos nos piden perdón que hablemos de lugares donde se pueda ir de vacaciones ¿no? ¿no? y ya comparto pantalla para que puedan ver de qué se puede entonces hay unas personas que están dando los ejemplos de lo que generalmente ellos o ellas hacen en en las vacaciones viajan o bueno lo que sea que hagan y les van a hacer unas preguntas con base en lo que generalmente se hace en Colombia en las vacaciones ¿no? cuánto tiempo dura la gente de vacaciones entonces ya les comparto el documento para que lo puedan visualizar y también voy a mostrarles una vez el documento de de la actividad que sigue para que no tenga que volver a esta actividad se llama My Dream Vacation que va a dar clic en este enlace que dice Here y ahí voy a poder descargar el documento para mostrarles los dos documentos que una un segundo por favor Vacations around the world si tienen alguna pregunta me dicen por favor Edwin bueno Edwin ya le ha dado la bienvenida ya viste que ya también y aquí tenemos voy a hacer me dicen por favor si se puede ver el documento me confirman es que si me voy a la pantalla de Google Chrome se pone como todo distorsionado un efecto ahí como espejo si pueden visualizar la pantalla del documento o no hola ¿si la pueden ver? ¿sí la pueden ver? perdón que me desconecté por equivocación ya voy a compartir de nuevo Vacations around the world voy a compartir cada documento por aparte porque parece que es mejor entonces acá como les contaba hay unas personas que nos dicen que es lo que ellos o ellas generalmente hacen en sus vacaciones y con base en el artículo la idea responder a sus preguntas con base en lo que leímos que se puede decir que la gente le gusta hacer más ¿cuál es el plan de esos que leyeron que más les gusta y por qué? y ya después hay que escribir un párrafo donde van a hablar de las vacaciones que es lo que la gente hace generalmente en Colombia si no son de Colombia si son de Perú si son de Venezuela pues de los lugares de sus países ¿ok? no tiene que ser tan extenso yo creo que con esta con este esta extensión ¿cierto? es suficiente incluso menos si les si responden a la pregunta en menos líneas ¿no? bueno y después viene la otra actividad que es My Dream Vacation y ya les voy a mostrar esta lista si lo están viendo ahí bueno en My Dream Vacation nos dan un ejemplo de unas oraciones que son I am going to travel tomorrow the next month eso es un deseo una expectativa un plan del futuro un arreglo o sea cuando decimos future arrangement es algo que ya está diligenciado ¿sí? si yo digo I am going to travel to London next month seguramente es porque ya es tengo los tiquetes ¿no? para ese viaje bueno ahí debemos seleccionar pongo el número de la función que yo creo que corresponde a esta oración el 1 el 2 el 3 el 4 después hay que hacer un plan de las vacaciones soñadas con 20 millones de pesos con un presupuesto 20 millones de pesos o si le van a agregar dinero pues lo escriben aquí no si le harían 20 millones de pesos o 30 millones de pesos depende de cuáles son sus vacaciones soñadas ¿listo? esta parte del dinero importante que ustedes lo definan y de acuerdo a esta información entonces van a hablar de esto el lugar al que van a ir el hotel donde se van a quedar las actividades jurídicas que van a hacer o que les gustaría hacer y las cosas que desean comprar y aquí hay un ejemplo un ejemplo de Sally y Sally dice I am going to travel to London next week I am staying at the same whole hotel for four days I would like to visit the Buckingham Palace I want to buy a new camera right si no es que desean comprar algo sino que desean conocer a alguien también o visitar un lugar bueno se puede usar el I would like to o el I want to aquí nos dan el ejemplo en la parte de abajo la idea es que ustedes escriban completen este párrafo con estas expresiones y finalmente hagan lo mismo que nos dan en el ejemplo de Sally con imágenes y con oraciones que correspondan a sus planes usando las expresiones que tenemos aquí I am going to travel I am staying at I would like to visit I want to ok y eso sería todo cuando ya tengamos los documentos desarrollados ya voy para la plataforma entonces vamos a la plataforma hello Patricia y le vamos a dar click aquí donde dice ver evidencia entonces para la que sea Vacations from the World cuando ya la tenga diligencia ver evidencia y aquí me va a aparecer un cuadrito donde yo pueda juntar el documento y lo mismo con la siguiente actividad que requiera juntar un archivo que dice adjuntar archivo que yo busco el archivo que ya está desarrollado porque a veces hay personas que me envían un archivo que no es un archivo que es de otro curso de otro nivel un archivo que es de otra actividad cierto y bueno la idea es enviar el archivo que corresponde adjuntar un archivo buscan el documento dentro de su computador y después dan clic en contestar y después dan clic en aceptar y se aseguran de que respondan ahí y aceptar las veces que sean necesarias ¿listo? eso sería todo eso es lo que tenemos que hacer en esta unidad uno de nuevo les agradezco a las personas que se pudieron conectar el día de hoy a las personas que están viendo la grabación en diferido y bueno si tienen alguna duda me dicen por favor en este momento igual les escriben también les recuerdo que las sesiones de chat de ustedes son los martes de 3 a 4 de la tarde ¿vale? entonces ahí estaré conectada por ejemplo este martes vamos a hacer como actividades complementarias para reforzar el tema que es de la unidad uno que pues se ¿cómo decirlo? hoy simplemente se enunció un poco ¿no? se contó un poco para qué servía y todo eso mostramos ejemplos pero hay que trabajarlo más a profundidad y bueno para eso está el material de estudio los ejercicios las evidencias ¿listo? ¿tienen alguna pregunta? ¿no? bueno yo voy a suspender la grabación en este momento para que no quede tan pesada y gracias gracias